¿Quieres saber si realmente una vacuna que tú adquiriste es nueva y está en buenas condiciones? Si estás interesado en saber esta información, te recomiendo que te quedes porque realmente esta información que te voy a dar es sumamente importante y creo que te va a gustar mucho. Así que comenzamos. Una de las preguntas que últimamente me ha llegado frecuentemente a mi Messenger, ya sea por Facebook, a mis mensajes directamente a WhatsApp o prácticamente llamadas, es saber cómo identificar que una de las vacunas que se están adquiriendo, se están comprando si realmente es la vacuna que corresponde a la mascota principalmente, si la vacuna está en condiciones óptimas, esto quiere decir que no está caducada y sobre todo saber si la vacuna es nueva y principalmente si realmente no es una copia, por así decirlo, o más bien dicho, podríamos decirlo, si la vacuna no es pirata. Por eso es importante que vean este video y va a ser muy importante que compartan este video porque ahorita les voy a decir cómo pueden identificar ustedes una vacuna que pueda ser pirata, que en este caso no podríamos decir pirata, sino que no sea una vacuna original o una vacuna correcta, ya que en algunas ocasiones podemos llegar a observar que la vacuna no es, vamos a decir, no se parece mucho a las vacunas que normalmente se usan. Y en este caso, el video va dirigido mucho a personas que, por alguna u otra razón, compran las vacunas. ¿Por qué? Porque si hay gente que compra las vacunas y le aplican las vacunas a sus mascotas, esto es una decisión que cada quien toma. Si tú compras las vacunas y lo llevas al médico veterinario para que se la aplique, está bien. Pero si tú compras la vacuna porque sabes inyectar y lo haces en tu casa, ok, no pasa nada, yo no te voy a decir nada, esto puede hacer que algunos veterinarios se enojen, pero bueno, cada quien, ¿sí? Lo importante de esto es que tú conozcas y sepas adecuadamente cómo pueden ser los biológicos o las vacunas y que no te vayan a ver la cara, simplemente. Yo no voy a tratar de incitar a la gente a que vacune a su mascota, porque esto que te voy a decir también lo puedes hacer en la veterinaria a la que tú vayas o al lugar en donde normalmente tú vacunas a tu mascota. Y no quiere decir que el lugar en donde tú vas realmente sea atendido por una persona que tiene, vamos a decir, el conocimiento correcto. Ya no puedo decir yo que tenga el estudio porque hay personas que no son médicos veterinarios, que no estudiaron la carrera, pero tienen una perfecta y dominación exacta a la hora de vacunar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo saben hacer sin ningún problema. Lo aprendieron, no sé cómo. Simplemente quiero que entiendan ustedes que esto que voy a hacer es meramente educativo para que aprendan y simplemente no les vean la cara. Hay gente que sí llega y dice, oiga, quiero saber si la vacuna es buena, y la piden y la observan y ya dicen, ok, si me gustó, si la quiero aplicar, adelante. Entonces, déjame te enseño cómo puedes saber tú si la vacuna realmente es la vacuna correspondiente, porque déjame decirte que también me ha tocado ver que mascotas son vacunadas con una vacuna que no corresponde. Por ejemplo, me ha tocado ver el caso de perritos que son vacunados con la vacuna de los gatos y gatos que son vacunados con vacunas para perros. Entonces, vamos a empezar y te voy a decir cómo lo puedes hacer. Bueno, amigos mascoteros, miren, aquí lo que ustedes están viendo son tres vacunas, las vacunas de la quíntuple, la triple felina y la rabia. Esto que ustedes observan aquí es un refrigerante el cual ayuda a mantener a lo que vienen siendo las vacunas en temperaturas correspondientes. La mayoría de las veces cuando nosotros vamos a adquirir lo que viene siendo este biológico, nosotros o el proveedor o lo que viene siendo el repartidor nos regala uno para poderlo usar cuando nosotros vayamos a tomar las vacunas. ¿Qué es lo que tenemos que ver primeramente? Bueno, lo que hay que ver es que la vacuna sea la correspondiente. Los tengo en el hielo para evitar que se, vamos a decir, que se calienten. Entonces, si ustedes se fijan, esta vacuna es la vacuna de la quíntuple, es la vacuna de la marca ADVAC, el laboratorio. Si ustedes leen muy bien, ahí dice lo que es diluyente. Este diluyente, la mayoría de los biológicos o las vacunas de la quíntuple contienen un diluyente en donde viene una bacteria que se llama leptospira. Y aquí se fijan ustedes, viene el número de lote y la fecha de caducidad, mayo del 2022. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el diluyente es un líquido completamente transparente, parece agua. Si ustedes se fijan muy bien, ese diluyente, como les comento, la mayoría de las veces es agua destilada, agua inyectable o un diluyente especial. Ahora, ¿cómo puede saber si es nueva esta vacuna y no está pirateada? Ahí. Si ustedes se fijan, hay un tapón. Ya nada más cuando yo vaya a aplicar esta vacuna, se lo voy a quitar. Y bueno, si ustedes observan, la mayoría de las veces la vacuna de la quíntuple contiene dos frasquitos y dos stickers. Igual, se fijan que esté cerrada, ahí vemos que está cerrada completamente, quiere decir que está nueva. Vamos a leer lo que es el lote y la fecha de caducidad, junio del 2022. ¿Sí? Ustedes dirán, es que el diluyente y lo que es la vacuna tienen fechas diferentes, no pasa nada. El diluyente al final de cuentas solamente es para que este polvito que está presente, que es donde vienen los virus muertos o atenuados, se pueda disolver. ¿Sí? Mientras la fecha de caducidad esté adecuada, no hay problema. De hecho, hay personas o médicos veterinarios que cuando no tienen un diluyente, pueden utilizar lo que es agua inyectable y no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este tiene, para saber si es nueva, tiene su tapita. Ahora, si ustedes se fijan en la de la triple felina, que viene siendo esta, solamente tiene el diluyente estéril, que es la felocelaba, ahí vemos, y aquí viene ya el nombre de lo que es para lo que lo va a proteger. ¿Sí? Aquí vemos contenido dosis, rehidratar, y eso quiere decir que vamos a utilizar el diluyente, vacuna contra, rinotraqueitis, calcivirus y paleoncopenia. ¿Sí? Uso exclusivo de domésticos. Tienen que leer esto. Felocel, que dice que es para gatos. Igual, contiene polvo, el diluyente estéril, que en este caso no viene ninguna bacteria extra, o sea, contra lo que lo va a proteger, y bueno, checamos nuevamente la caducidad, 22 de marzo del 2022. La fecha de elaboración no es la misma la caducidad, eso hay que checarlo. Se elaboró el 23 de septiembre del 2020, y son dos años aproximadamente lo que son, en este caso, para la caducidad, son dos años para que caduque. Ahora, ustedes dirán, este no tiene, ¿cómo voy a saber si realmente es nueva? Lo importante es el diluyente en este caso, ¿por qué? Porque si esta vacuna, que es donde está el polvo, viene como abierto esto, si esto se ve como que dañado, ahí es donde nosotros podemos decir, la vacuna no es buena. Y el diluyente, bueno, el diluyente, como les digo, este es un diluyente estéril, ¿sí? Puede ser agua inyectable, puede ser suero, ¿sí? Esto es lo de menos, pero si ustedes se fijan, este también es como agüita, transparente. No está abierto, pero es muy difícil que el polvo a una vacuna como esta, se lo pongan sin dañar lo que es el tapón, en el laboratorio ya llega muchísimo más, y perfectamente sellado. Ahora, vamos a la de la rabia, que esta es la que ustedes dirían. A esta se le conoce como la vacuna unidosis. Existen otras vacunas que son las que utilizan los de municipio, y ustedes ahí pueden lograr ver que es una más grande y una color rosada, casi casi el mismo color. Aquí el detalle es que aquí es donde sí puede haber una pirateada. ¿Por qué? Porque al momento de que esta vacuna, vamos a decir, tenga así, lo que puede hacer alguien es inyectarle o introducirle con una jeringa Culey, una marca, vamos a decir, un jugo o agua con colorante, y ahí es donde los podemos confundir. Entonces, cuando tú veas que se va a utilizar una vacuna que se le conoce como unidosis, como esta, hay que ver que esté cerrada. Hay otras vacunas que tienen una tapita, también sería difícil que alguien la pusiera, porque al momento de que uno la quita, se oye cuando se destapa fácilmente. Y aquí igual, rabia, fecha de elaboración, fecha de cocida, noviembre del 2021. La dosis siempre va a ser un mililitro en todos los animales. Y ahí dice cómo se administra, intermuscular o subcutánea, que esto lo tiene que hacer su médico veterinario. Entonces, esta es una de las formas en las que ustedes pueden llegar a observar cómo saber si la vacuna realmente es nueva, está, vamos a decir, usada, o puede ser pirata. Los colores son muy importantes, normalmente la de la rabia es la única que tiene un color. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben qué hacer, denle pulgar hacia arriba, comparten la información con sus amigos y familiares. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que estos consejos les doy, porque su médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. Chau.